Saludos estimados alcaldes y alcaldesas, bienvenidos otro día más a Cities Skylines. Estamos de vuelta en la ciudad europea intentando llevar al éxito esta pequeña urbe. Ya tenemos 19.000 habitantes, cerca de los 20.000 y probablemente alcanzar un nuevo hito, un nuevo rango, gran ciudad, aunque bueno, 20.000 habitantes, una gran ciudad, pues me parece a mí que no, ya sería más bien un pequeño pueblo, pero en fin, busquemos entonces. Hay muchas cosas por hacer. Habíamos dejado, por ejemplo, la universidad, más o menos empezada, no estaba terminada, y tras hacer unas cuantas pruebas, quizás el mod de utilizar esta especie de caminos peatonales un poco más anchos que permiten circular, en teoría, vehículos de servicios, no está funcionando especialmente bien. Quizás no han terminado de reajustarlo completamente para que funcione bien con el nuevo update, de modo que vamos a cambiarlo directamente por calle normal, calle de dos sentidos, arbolada, para que quede más o menos bonita. Toda esta zona de la universidad tampoco queda mal realmente con este tipo de calle, así que vamos a darle, bueno, pues al menos, perdón, una conexión para que los coches de servicios puedan pasar. Por ejemplo, este camión de basura puede venir aquí a recoger, bueno, todos los desechos de las papeleras y demás zonas que hay en la parte de la universidad, que desde luego necesita también que le echen un vistazo. Pasemos entonces a atender otros asuntos de la ciudad, como por ejemplo el intentar atraer gente, bueno, colocar otros medios de transporte, como por ejemplo el tren. He descargado otro mod, aparte del de la estación modular, que ya colocaremos en otra ocasión, ya que ahora mismo, pues como que tampoco lo creo necesario. Tengo también una pequeña estación de dos vías, así nos evitaríamos todo el lío que tuvimos que hacer, por ejemplo, en la anterior serie para colocar una estación doble, pues aquí lo tenemos en una sola muy pequeñita y bastante barata, que nos permite, bueno, pues hacer todo eso que ya visteis. He colocado además fuera de cámara aquí una intersección y verá, aquí estamos, ya tenemos el logro de gran ciudad, lo cual es bueno porque podremos empezar a colocar la planta de energía solar. Como os digo, coloqué una intersección de esta calle peatonal para esta zona, para que la gente pudiera cruzar y tras hacer más pruebas, creo que tenemos aquí una muy buena zona para empezar a colocar el distrito financiero, esa gran zona de edificios altos y luego quizás, pues en esta parte central donde tenemos este parque, quizás un poquito más cercano a la autopista, podemos hacer una gran zona verde, una gran zona verde por aquí, rodeada de edificios, ya veremos si altos o no, depende cómo nos pille y quizás también alrededor de este estanque, pues también sea interesante colocar otro gran parque. Veremos un poco cómo lo vamos cuadrando, pero de fijo esta avenida, esta gran avenida, va a aglomerar a su alrededor los edificios más altos de los que dispongamos en nuestra ciudad. Bien, tenemos una gran demanda de industria, vamos a intentar focalizar esa gran demanda en los edificios de oficinas, que ahora mismo es lo que más nos interesa realmente. Vamos a buscar entonces, calle doble, perdón, calle de un único sentido, no doble, por aquí podemos tirarla de esta zona, aquí realmente están siguiendo el mismo sentido, salvo esta, supongo que es por mantener un poco el esquema con respecto a las otras zonas que hay hacia abajo, así que tampoco me molesta mucho. Vamos entonces a sacar esta de aquí, bueno, la hemos colocado un poco al revés, pero ya la reordenaremos y aquí tenemos avenida, así que vamos a tirar desde aquí una bonita zona de avenida, también podemos colocar perfectamente alguna zona de industria extra, aparte de lo que ya tenemos, tampoco tenemos por qué, en fin, cerrarnos a colocar nada más, podemos colocar perfectamente alguna zona extra de industria. Desde aquí, no, ahí no podemos cruzar, hay que intentar alargar un poquito más esta avenida hasta aquí. Y desde aquí no creo que me deje conectar, ya que están muy juntas, tendremos que tirar un poquito hacia atrás, como ya hemos hecho otras veces, y unir aquí. Pues perfecto, esta zona debería ser hacia arriba, como veis al estar muy juntas ya no deja conectar, quitamos esto, esto, y volvemos a intentarlo. Si nos va bien en el capítulo de hoy y tenemos suficiente tiempo, pues me gustaría ponerme a colocar algún monumento, algún edificio alto, empezar a configurar poco a poco ese centro financiero de la ciudad, pero por el momento lo que haremos simplemente será colocar oficinas, oficinas y oficinas, con su parte central libre, por si queremos colocar alguna pequeña zona arbolada o alguna historia por el estilo, que tampoco quedaría mal. Y aquí, pues quizás pudiéramos pasar incluso por encima de la autopista, o por debajo, perdón, con un túnel, pero creo que de momento esto se va a quedar así directamente. Quitamos este y dejamos que vayan apareciendo las zonas de oficinas. También tenemos mucha demanda de tiendas. Alrededor de la zona de la universidad tampoco estaría mal añadir unas cuantas tiendas. Por ejemplo, si colocásemos por aquí, quizás se pegarían demasiado a la carretera y no me gusta mucho cómo queda, pero también podemos buscar más sitios. Por ejemplo, esta zona que tenemos por aquí de tiendas de densidad baja, pudiéramos limpiarla entera y colocarla como densidad alta, al igual que bastante de la zona residencial que hay aquí, quizás vaya siendo hora de cambiarla a zona... Uy, aquí hemos puesto... Vamos a quitar esto, a cambiarla a zona de alta densidad, aunque desde luego tampoco es que tengamos muchísima prisa por cambiar todo esto a densidad alta. Desde luego que no, no tenemos prisa, como os digo. Intentaremos primero ajustar un poco más otras zonas y como anunciábamos también al principio del capítulo, también estaría interesante empezar a colocar medios de transporte avanzados, así como más autobuses, que desde luego tenemos más bien pocos. Pues bien, en cuanto a basuras, que es un tema siempre interesante, quemamos más de lo que producimos, eso es bueno. Poco a poco podremos ir vaciando todos los vertederos. Y esta parte no tiene suministro de agua, así que vamos a dárselo de inmediato. Venimos esto así. Ahí, esto no iba así, esto tiene que ir recto, si no luego será especialmente complicado continuar las zonas, continuar colocando esto correctamente. Esto tiene que venir aquí, eso es. Esto puede conectarse aquí, esto aquí, eso es. Y esto aquí. No sé si tendremos que aumentar los servicios de momento, parece que se mantienen más o menos estables, podremos dejarlo como está. Y quizás ponernos a mejorar algún servicio, ¿no? O aumentar, por ejemplo, la capacidad de nuestra universidad. Por ejemplo, buscando por aquí, tenemos esta especie de residencias universitarias que podemos añadir a esta zona. Pudiéramos colocarlos en los alrededores de la biblioteca, venirnos hacia aquí atrás, o simplemente añadirlo en esta parte. Lo que sí voy a hacer va a ser mover esto de sitio, justamente aquí. El problema es que son 12.000 que me gustaría gastar en otras cosas, pero es que aquí en esta zona va otro edificio. Otro edificio, que si no me equivoco, es un pequeño parque que han incorporado a esta zona o cuenta con monumento. Creo que he contado con monumento realmente. Vamos a seguir buscando. Bueno, aquí no están. Nivel 1 tampoco están. Tengo también unos cuantos monumentos nuevos para colocar, por supuesto. Aquí sí está. Esto es parte del bloque, o el paquete de edificios de la universidad. Universidad de Illinois. Os recuerdo que es el paquete que descargamos del workshop de Steam. El cual, bueno, pues al menos lo bueno que tienes es que incorpora una serie de edificios que tienen todos bastante que ver unos con otros o tienen un estilo bastante definido. Y oye, pues eso siempre ayuda. Vamos a empezar colocando quizás un pequeño camino que, por ejemplo, vaya bordeando el parque. Volvemos a quitar la conexión con la electricidad igual con el resto de la ciudad, lo cual tampoco es bueno. Pero vamos a intentar reponerlo así. Perfecto. En esta parte aquí interior quizás fuera buen sitio para añadir este edificio que os decía. Al menos nuestro estaba en educación. Esto es, podemos colocar uno aquí, dejar un poquito de hueco y colocar otro. Con esto tendríamos dos residencias universitarias. Podríamos añadir alguna otra por aquí para ir rellenando poco a poco esta zona. Bueno, ir construyendo nuestra nueva universidad que también podríamos añadir, por ejemplo, algún parque. También tenemos el Royal Spanish Academy. Esto es de otro mod realmente. Pero la verdad es que yo creo que pega bastante bien con el resto de la zona. Así que por qué no colocarlo aquí, por ejemplo. Como si fuera una facultad más dentro de nuestro complejo universitario. Bien, más cosas. Parece que en cuanto a agua estaba la cosa un poco justa. Aunque creo que tiene algo más que ver con la producción eléctrica. Andamos bastante justos. Coloquemos entonces uno de estos nuevos edificios. En concreto, la planta solar. La cual podemos poner perfectamente yo creo que en esta zona. Cierto que nos vamos a ir echando poco a poco encima de ella. Pero yo tampoco creo que pase nada. Desde aquí vamos a llevar la conexión, por ejemplo, hasta este vertedero. Y así en principio podríamos generar suficiente electricidad para abastecer la ciudad por el momento. Veremos qué tal va de aquí en adelante. Nos hemos quedado casi sin dinero. Habrá que dejar pasar un poco el tiempo para poder empezar a colocar esos... Perdón, esos monumentos de los que hablábamos. Pero bueno, por suerte ganamos una buena cantidad. Así que poco a poco iremos avanzando. De momento, nuestro instituto creo que esto contaba como edificios de secundaria realmente. 50 solamente. Pero bueno, es un adorno más que otra cosa. Seguimos teniendo por aquí más edificios. Tengo pendiente de colocar la piscina y las pistas de tenis en la zona de la universidad. Que por cierto, también pudiéramos añadir un par de pistas de baloncesto. Quizás no estaría nada mal añadirlas a esta parte. Vamos a buscar por aquí pistas de tenis no. Esto. Podríamos añadir un par de canchas de baloncesto. Quizás no quepan. Todas. Solo nos quepa una. Lo cual sería una pena. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Colocaremos una solamente ya que el resto no caben. Pero bueno, ahí tenemos nuestra pista de baloncesto. Tenemos pista de baloncesto, un pabellón cubierto, un campo de fútbol. Bueno, pues poco a poco la universidad va tomando forma. Es cierto que la vamos a ir por cierto. Está pasando por aquí un coche patrulla. Pues esta vez sí que lo han utilizado. Pero, como os digo, las pruebas que hice empezó a haber problemas en alguno de los edificios y no llegaban nunca. Estoy también probando la colocación de nuevos monumentos ya que he descargado un montón de mods de rascacielos para ir probando y probando cuál me gustaba, cuáles no. Y oye, pues poco a poco pues nos hemos ya ido seleccionando un poco lo que más me gustaba. Vamos a quitar también esta zona y recolocarla. Quitamos este, la colocamos. Esta también. Esta también. Bueno, y ahí tenemos más o menos, a grandes rasgos, todo lo que va a ser una nueva manzana de viviendas que esperemos que vayan llenando poco a poco. Tenemos 73.000, no sé qué tal irán los servicios. En cuanto a electricidad vamos muy bien, vamos bastante sobrados. En cuanto a agua vamos un poquito justos y quizás haya que empezar a pensar en colocar tratamiento de aguas residuales un poco mejor. En cuanto a tratamiento de basuras, vamos bien también, nada que me preocupe de momento. Sanidad, sí que no tenemos lo que es tratamiento de los difuntos. Tenemos solamente un par de cementerios y ya está. Quizás debiéramos empezar a tratar otros asuntos. El quematorio normal vale 25.000. Vamos a poner de momento el normal sin liarnos a colocar nada más complejo. Por ejemplo, podemos colocar un par de ellos aquí y con esto más o menos sería suficiente y luego añadir algún otro más hacia esta zona, en esta parte de la ciudad. Desde luego que también ya pilla un poquito lejos de la zona donde está el cementerio y quizás también necesiten los servicios funerarios. Vamos a colocarle entonces uno, yo qué sé dónde, quizás en esta parte, en esta parte de la avenida tampoco venga mal. Ahí están, tenemos capacidad de crematorio más que suficiente. Desde luego que nos hemos gastado un buen dinero pero en principio se va a amortizar y con mucho, desde luego. Pues bien, en cuanto a educación, ¿qué tal vamos? Capacidad de los colegios muy baja, muy muy baja. Hay que colocar nuevos colegios. Aquí, por ejemplo, tenemos nuevas zonas de viviendas. Aquí, además, podemos optimizar un poquito más el espacio si simplemente hacemos esto. Sacamos de aquí una calle y que intente ocupar el máximo espacio que sería llevándolo desde aquí. Quedaría justo en el medio y podemos añadir otra zona de casas más. Por ejemplo, aquí y aquí. Siguen teniendo un mini patio interior así que tampoco creo que tengan muchos motivos para quejarse. Añadimos entonces una nueva escuela. He estado viendo también, aunque no he instalado de momento mods que colocan escuelas más grandes. estaría bastante bien desde luego, ya que la escuela inicial, la única escuela primaria que tenemos en todo el juego está bastante limitada y nada vamos hablando antes de que quizás tampoco fuera mala idea añadir algo de industria. Aparte de la que ya tenemos, pues un poquito más tampoco vendría mal. Vamos a colocar entonces una nueva zona industrial desde aquí hasta aquí. Nos ha quedado un pequeño hueco en el medio pero bueno, como os digo, tampoco me quitan a mí el sueño estas cosas y este debería ser hacia abajo. Así que yo creo que en principio está todo bien. Sería solamente falta de añadir esto aquí y esperar, esperar a que vaya creciendo toda la ciudad. Aunque desde luego esta zona necesita conexión a la red, al suministro de agua. Lo colocamos así de forma rápida y vemos cómo empiezan a crecer un montón de industrias nuevas. La industria va creciendo a buen ritmo, va avanzando poco a poco y algunos están cerca de conseguir el tercer nivel y cuando estemos realmente cerca traeremos aquí una estación de ferrocarril y veremos cómo todo empieza ya a pasarse la alta tecnología y le sacaremos mucho partido entonces a nuestra universidad. Bien, más historias, más cosas que poner. Tenemos 88.000, quizás sea buen momento para empezar a tirar de algunos de los rascacielos nuevos que tenemos. Aquí vemos una buena lista de ellos. Quizás uno que me gusta especialmente y para el que tengo prácticamente ya el sitio reservado es un edificio que ya estaba en Sin City 4. He estado revisando el workshop de Steam prácticamente entero en cuanto a monumentos y me he fijado que hay un montón de edificios que no sonarán a todos los que jugarais a Sin City 5. También es cierto que son edificios muy emblemáticos que realmente a todo el mundo los conoce pero desde luego que es una alegría no verlos de nuevo en este juego ver cómo parece que la gran comunidad de modders de Sin City 5 está migrando poco a poco ya del todo a este juego y desde luego que nos va a dar muy buenos ratos esto es Sears Tower que es esto justo lo que estaba buscando vamos a colocarlo por aquí en esta zona que quizás es un edificio que ahora va a destacar demasiado porque es enorme realmente comparado con el resto de la ciudad pero poco a poco iremos rellenando toda esta parte con edificios empezamos a colocar el parque y también por supuesto seguiremos expandiéndonos ya que necesitamos ocupar grandes extensiones de terreno si queremos bueno pues que seguir creciendo también nos piden una cantidad de oficinas de trabajos en general bastante grande así que por qué no intentar proporcionarlos por ejemplo viniendo aquí buscando oficinas quitando esto y colocando oficinas y también podemos quitar esto también y colocar oficinas esto también y colocar oficinas y bueno más o menos aprovechar estas pequeñas manzanas para colocar más oficinas ¿qué podemos hacer para contrarrestar estas pérdidas de zonas de casas? pues colocar densidad media directamente colocar densidad media a estas zonas y ver cómo van creciendo poco a poco más cosas teníamos pendiente como habíamos hablado el tema de colocar una nueva estación o la nueva estación ya para ir cerrando este capítulo y preparando su despedida pues vamos a empezar a añadir por aquí una avenida no estaría mal tampoco es que sea algo súper necesario ahora mismo aquí pero ya que estamos yo creo que tampoco iría mal vamos a intentar hacerla además más o menos bonita a ver colocar algún pequeño parque alguna historia así extraña en esta zona y desde aquí lo mismo si tenemos suerte podemos hacer algo de este estilo venir hasta aquí y cerrar ahí pues perfecto ahí lo tenemos una bonita curva que viene hasta esta zona y por cierto creo que hemos dejado sin luz no por suerte sí que tiene electricidad esta zona a la cual por cierto vamos a intentar modificar a un edificio menos contaminante comencemos entonces colocando la estación doble aquí directamente quizás como os digo no es que sea el sitio que más destaque así a priori pero bueno de momento servirá al menos para ir tirando no servirá y ya lo colocaremos en otro sitio un poco mejor más adelante esto así eso es esto así no ahí no me deja conectar vamos a tener que retrasar un poquito solamente esta vía e intentarlo por ejemplo desde aquí no ahí tampoco herramienta libre puede ser que a veces da un poquito más su brazo a torcer ahí lo tenemos perfecto bien y ahora vamos a colocar la parte de atrás ya que esto desde luego hay que intentar conectarlo bueno hay que intentar terminar de conectarlo la estación no tiene agua ahora sí que la tiene electricidad no le llega por muy poco pudiéramos colocar algún pequeño parque en esta zona para que sí le llegue que es algo que nos interesa bastante este no cabe este bueno es una línea de árboles este sí que cabe ahí tenemos una bonita plaza para dar la bienvenida a los visitantes incluso pudiéramos colocar alguna más vamos a buscar otro más colocarlo por ejemplo aquí en este otro extremo del parque y entre medias pues simplemente podemos colocar un pequeño sendero y árboles que metamos nosotros a mano con esto yo creo que más o menos para ir dando la bienvenida a los ciudadanos o a los turistas mejor dicho que lleguen a la ciudad creo que es más que suficiente caminamos 5 unidades dejamos aproximadamente 90 grados otras 5 y aquí otro tanto de lo mismo unos 90 grados y 5 y 5 eso sí y ahora aquí directamente pues intentamos girar hacia este lado para así poder tener una conexión un poco más más variada podrán venir desde este lado y entrar a la estación o podrán venir desde este otro y entrar como son trenes de pasajeros no tenemos el problema de que salga en marcha atrás o no porque realmente va a dar igual esto y ahí me ha quedado un poco torcido me hubiera gustado que hubiera quedado más más paralelo no tiene por qué quedar perfecto ahora mismo además esta estación va a ser más temporal que otra cosa así que realmente no será mucho problema esto aquí esto así tal que así más o menos y esto vamos a intentar hacerlo de esta manera para que quede un pelín mejor y ahí me he intentado colocar la maldita curva como he hecho otras tantas veces y si quitamos el snap lo mismo podemos eso es ajustarlo un poquito más y corregir esos pequeños desviaciones de la ruta y esto así pues ahí lo tenemos una bonita conexión con la red ferroviaria que paran estas doble líneas realmente son cuatro líneas lo que tenemos aquí y si además le añadimos unas paradas de autobús pues ya entonces completaremos del todo el trayecto ¿qué tipo de ruta colocar? pues quizás pudiéramos hacer una interesante que viniera por aquí cruzara hasta este lado y volviera por una avenida y por la otra vamos a empezar por lo tanto aquí siguiente parada al cementerio siguiente la estación siguiente parada pues aquí la siguiente va a ir aquí la otra pues desgraciadamente no coincide con ninguna de esta parte así que difícil lo tenemos para que puedan hacer un intercambio medianamente decente pero bueno esto por aquí esto así aquí podemos enganchar en este que no hay ningún problema lo voy a parar aquí y creo que sí vamos bien luego otra parada aquí otra aquí y luego no voy a tener estas ¿cómo se llaman? estas manzanas tan rectas tan paralelas pues a fin de cuentas es que es realmente fácil programar estas rutas a veces otras veces da más problemas pero en este caso es realmente sencillo pues bien una vez colocado esto tenemos 161.000 que podemos seguir invirtiendo ¿por qué no? en parte de nuestra ¿cómo se llama esto? en nuestra universidad por ejemplo ¿qué más podemos hacer? me interesaría mucho 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 terminar de colocar las residencias al menos añadir otro par de ellas para que esto quede del todo la residencia ocupa un total de 2 por 4 2 por 4 y tenemos que dejar un margen de 1 con respecto a esto así que quizás pudiéramos hacer lo siguiente venir aquí sacar una calle de un solo sentido de arbolada si tenemos que dejar uno con el jardín y dos para el ancho del edificio esto tendría que salir desde aquí pues es la teoría lo ponemos aquí y en esta zona podemos añadir más edificios por ejemplo más residencias una aquí y otra aquí y con esto si lo movemos un poquito quizás incluso quede hasta mejor eso es yo creo que queda un poquito mejor y ya podremos adornar con árboles y demás historias el resto vemos ahí como ya va tomando forma aquí alrededor del de lo que es la plaza central o especie de campano la que tiene esta universidad pues ahí tenemos las residencias ¿qué más podemos añadir? bueno pues realmente lo que queramos como por ejemplo un club de tenis que pudiéramos añadir o perfectamente como se llaman esto pistas independientes pero como os digo mi intención era añadir directamente un complejo bastante más grande por ejemplo este problema bueno que realmente hemos agotado casi todo el espacio que teníamos ya y bueno va a ser un poco complicado colarlo por aquí pudiéramos esperar o incluso como os digo colocar simplemente pistas individuales pero lo que sí me gustaría añadir sí o sí es la piscina por ejemplo vamos a ponerla aquí y ahí tenemos la piscina de la universidad también vamos a colocar un gran complejo deportivo para esta zona también intentaremos colocar un estadio para la ciudad desde luego pero bueno poco a poco vamos teniendo esto luego desde luego todos estos estos huequecitos los llenaremos con pistas con pequeños senderos árboles y demás así que de momento está un poco desnudo pero poco a poco iremos terminando la zona industrial ha crecido mucho y más que va a seguir creciendo sobre todo cuando le coloquemos conexión a las líneas ferroviarias esta parte porque aquí tenemos un vertedero lleno esta parte de aquí la utilizaremos probablemente para conectar con el tren problema que de momento bueno si lo podemos sacar desde aquí y traerlo por el subterráneo pero esperaremos a desbloquear una nueva zona realmente la pudiéramos comprar ya pero como os digo esperaremos un poco y ya para despedirnos creo que en este capítulo por cierto aquí ha aparecido un gran edificio de oficinas lo cual me parece perfecto que aparezcan grandes edificios también para darle sobre todo a esta zona el aspecto que queremos de ciudad moderna va a ser una combinación de lo que es la típica ciudad más estilo París o la parte antigua de Berlín con estos edificios y la parte financiera de alto rascacielos como también tiene por ejemplo Berlín por ejemplo tiene también su zona de grandes edificios o por ejemplo ciudades de Holanda recordemos que muchas ciudades europeas quedaron completamente destruidas o después de la guerra de modo claro que luego se reconstruyeron con un esquema mucho más moderno y con edificios altos también para las partes más en fin más lujosas por ejemplo podemos ir tenemos el ejemplo de Barcelona también tiene su parte de edificios juntos y también tiene otra parte pues de edificios un poquito más altos de lagún no es el estilo de rascacielos que estamos colocando ni muchísimo menos pero bueno entendéis un poco lo que queremos decir aquí somos todos más o menos gente inteligente así que creo que tampoco hace falta que demos más explicaciones de las necesarias a ver por aquí en monumentos para despedirnos quería colocar un último edificio alto pudiéramos elegir algo como esto esto tampoco va muy desorientado así que pudiéramos colocarlo por ejemplo en esta zona tampoco quiero que se aglomeren de mala manera y muy posiblemente entre unos y otros iremos colocando jardines toda esta zona de tiendas irá desapareciendo iremos colocando jardines y demás también hay que por cierto antes ya ahora sí que sí para despedirnos vamos a colocar una gran comisaría vamos a ponerla por ejemplo aquí que se encargue de toda esta zona que desde luego no necesita y ahora sí con esto nos vamos a despedir espero que hayáis disfrutado del capítulo empezamos ya a ver un poco el perfil de la ciudad con estos grandes edificios en esta zona la universidad que va tomando forma una nueva estación para ir trayendo gente ya las rutas de autobuses recogiendo turistas y bueno pues poco a poco como os digo le vamos dando forma y gracias a que estamos jugando un poco en el esquema más sencillo de juego pues estamos consiguiendo avanzar bastante deprisa por mi parte nada más muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio con CITES Skylines y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!